Yo tengo un sueño frío, pues duerme paisano, que cada estudiado de llanes a vegader, tenga un cuestín en la administración, si da gratis en los chiles, cachopos del tamaño del edredón de Favete, y que en Ferrada pongan un coche curioso al oso para ganar a Fete. ¡Artista! ¡Ahí, gallo! ¡Al plato vendrán! ¡Oyeste!